Es un vídeo virtual de la urbanización. Sobre este terreno en Altea se construirán 5.000 viviendas, un campo de golf y varios centros comerciales. Un proyecto polémico. En este vídeo, esta vez real, se ve el mismo terreno pero grabado el pasado viernes, completamente anegado. Los ecologistas llevan años denunciando que toda esta zona es fácil que se inunde porque está sobre el cauce del río Algar. Y parece que las últimas lluvias les han dado la razón. Porque quieren construir 5.200 viviendas, 4 hoteles, centros comerciales, muy cerca del río y como veis es bastante peligroso. El río Gerona se comió literalmente esta casa granate en el Vergel. Estaba construida a pocos metros del cauce. En estas imágenes de las últimas inundaciones en la costa levantina hemos podido ver mucho más claro las construcciones que rozan la ilegalidad al estar demasiado cerca de los ríos. La ley habla de una distancia mínima de 5 metros, pero los expertos saben que las medidas aquí son muy relativas. Con respeto al cauce siempre hay que respetar 5 metros de zona de servidumbre, de paso. ¿No estaban bien? En este caso no parece que estuviera muy bien. La cantidad de construcciones en España que no respetan este margen de seguridad son incalculables. En este momento acaba y recaude el pan, la agua, la costa, el concierto y el pan, el río Gerona, a destrozar totalmente esta carretera. Después de ver estas imágenes, Mario y todos nos hacemos la misma pregunta. ¿Cómo es posible que en solamente unos días de lluvia haya habido estos destrozos o destrozos de esta magnitud? Pues en concreto en este caso, porque eso es tan complicado contestarlo, la gente de a pie de la calle dice que la culpa es de que el río estaba sucio. Y acusan directamente a los ecologistas. Hemos estado con los ecologistas y se han defendido la verdad con argumentos muy convincentes, los vamos a escuchar ahora. Por otra parte, la Confederación Hidrográfica del Júcar, que son quienes se encargan de que el río esté limpio, aseguran que lo han limpiado más que nunca, que han invertido más dinero que nunca. Y que incluso en esta ocasión, el río Girona, que es el que se ha desbordado, lo han limpiado hasta cinco veces. Vamos a ver esa polémica y veamos cuáles son las opiniones de unos y de otros. Todo el mundo dice que son las cañas porque los ecologistas dicen que no pueden cogerlas. Pero yo creo que si no hubiesen las cañas, hubiera sido el que construimos cerca de los ríos. Y luego encima, si limpias el río, te ponen denuncias porque quitas las cañas, los verdes y el sepona. ¿Dónde están estos señores? Y ahora los van a pagar ellos todo esto, ¿no? Y también si ciertos grupos hubiesen dejado limpiar el río, no quiero decir más, pues igual no hubiese habido tanto daño. Pero no quiero ser los ecologistas, ¿no? No quiero decir ni a quién sí ni a quién no. ¿Cuál sería vuestra defensa ante esa acusación de que sois en parte responsables por no haber querido quitar las cañas, ¿no? Los cañaverales de las riberas de los ríos. En esta parte de la Comunidad Valenciana, en el principio de los ríos, se hacen una especie de embudos. Hace falta solamente mirar alrededor. Toda el agua cae con muchísima fuerza y muy rápidamente. Si no hubiera toda esta vegetación, esta agua hubiera llegado con muchísima fuerza al té, hubiera devastado todo. Además, que ayuda a la reproducción de la fauna y de la flora. Hemos visto como estas cañas están taponando las salidas de los ríos. ¿Por qué se tapona la salida de los ríos? Se tapona porque los ríos cada vez tienen menos anchura, se les ha quitado su libertad de expresión, digamos. Para construir. Para construir, para urbanizar, para polígonos industriales. Y luego, pues no está adecuada la infraestructura humana a tal consecuencia. Si hubiera estado como un canal, que los ríos no son canales, son ríos. Si hubiera estado como un canal, hubiera hecho más daño el agua. Bastante más, porque lleva mucha más velocidad y arrastra todo lo que encuentra y socava y hace muchísimo más daño por la velocidad y la turbulencia que llevaría el agua si no hubiera vegetación.